¡Suscríbete! Por aquí veo a un capitán Han montado unas alarmas Oye, ahí hay un grupito del cártel Cerca del contenedor de medicinas Veo dos narcos por aquí Cerca de ese asqueroso vertedero Por aquí hay un narco Cerca del vertedero Por aquí hay un narco Por aquí hay un narco ¿Eh? ¿Qué onda? Retropede, retropede Han encontrado a su colega ¿Qué fue eso, cabrón? ¿Y eso? ¿Dónde se metieron, culeros? ¿Qué chingados te esperas? ¿Qué chingados te esperas? ¡A partir de la mala con todo! ¡Vamos a enseñarles quién manda! ¡Disparen! Mierda, vienen a buscarnos 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 ¿Está usted invitado a comer a la casa Cuando quiera, eh? ¡Uh, por fin algo de munición, carajo! ¡Vengan, hijos de puta! Mierda, qué suerte ¡Gracias! 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 Podemos seguir Fuera del coche Ahora no me lo pongas más difícil Poneos el cinturón ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¡Gracias! 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 Perico no está Registrad el lugar en busca de información ¡Tarajo! ¡Nos están atacando! ¡Cúbranse! ¿Saben que estamos aquí? ¡Disparad a esos hijos de puta! ¡Su teniente se da a la fuga! ¡El francotirador nos ha visto! ¡Van a ver si vos es un cuota madre! ¡Mierda! ¡Un francotirador! ¡Cerca del montón de neumáticos! ¡Cuidado! ¡Agáchate, imbécil! ¿Por qué has tardado? ¿Qué chingados esperas? ¡A partir de la madre con todo! ¡Vamos a enseñarles quién manda! ¡Disparen! ¡Mierda! ¡Vienen hacia aquí! ¿Qué debemos hacer? ¡Hoyos! ¡Hoyos! ¡Aquí siguen estos cumbos! ¡Aquí siguen estosatterons! ¡Los caminos! ¡Aquí siguen estos cumbros! ¡Aquí siguen estos cumbos! ¡Si es el canonario! ¡No! ¡Aquí siguen estos temos! ¡Un AJUN TIR POR VESPORVORAS! ¡iz que entre sí!